A partir de hoy ya se inicia para nuestros prestadores la implementación de la orden médica electrónica. Van a convivir ambas, digamos, la manual y esta electrónica durante un tiempo, pero la idea es que este sistema se implemente definitivamente para nuestros prestadores. Bien, ¿en qué consiste? ¿Cómo puede hacer aquel afiliado a PASMI para sacar su orden médica? Sí, esto no modifique nada a nuestros afiliados, sino al prestador. Por ejemplo, un médico de cabecera que pide una radiografía, en vez de hacer un papel manuscrito, lo va a hacer mediante un sistema electrónico y el afiliado se va a llevar una hoja impresa en una impresora. O sea, sí, lo importante de todo esto es que empieza a quedar un registro en el sistema del afiliado. O sea que cualquier médico que pueda acceder a través del sistema de PASMI para atender a nuestro afiliado puede ver los pedidos que se han hecho de cualquier otro profesional perteneciente a PASMI. Entonces, eso no es todavía en su plenitud una historia clínica, pero es el inicio, digamos, un camino que va a concluir con una historia clínica digital.